Buenos días seguidores de Diario Extra, nos encontramos en este momento en la cooperativa 12 de septiembre en el Guasmo Central de Guayaquil, donde la noche de este sábado 1 de junio se registró un hecho violento que dejó como saldo a dos personas fallecidas y a una menor de edad, una joven de 15 años con una herida de proyectil y estamos en este momento recorriendo y graficando el lugar donde se perpetró este suceso que como les dije ha dejado a dos personas fallecidas, de acuerdo a lo que hemos podido conversar con una de las personas que fue testigo y que afortunadamente logró salvar su vida, los delincuentes llegaron a bordo de dos vehículos blancos un vehículo de Chevrolet Aveo y un Chevrolet Saíl de este último automotor se bajaron seis hombres que cubrían sus rostros con pasamontañas y que portaban fusil para perpetrar este hecho violento, había un grupo de unas 10 personas que estaban conversando justamente aquí en el exterior de este inmueble donde estamos observando uno de ellos vivía en este domicilio, el otro era su vecino que vivía en la casa de al frente lamentablemente las dos personas fallecieron a consecuencia de los proyectiles y una menor de edad de 15 años, quien era la pareja sentimental del joven de 18 años que falleció también quedó herida, en este momento hemos podido conversar con vecinos, con moradores de este sector del Guasmo Central de Guayaquil, quienes están consternados por este hecho violento que se registra en el Guasmo Central de Guayaquil aproximadamente a las 20 horas con 30 de este sábado 1 de junio, repetimos, aquí hay dos personas que fueron asesinadas de forma violenta los delincuentes llegaron a bordo de dos vehículos, se bajaron seis hombres encapuchados y portaban armas tipo fusil, nos dijo una de las personas que estuvo durante este hecho violento este sector donde estamos situados pertenece al Distrito Sur, el segundo con más muertes violentas después de Durán, de la zona 8, la zona 8 ya registra 862 muertes violentas en lo que va del año esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, hoy domingo 2 de junio, buenos días